Vamos, 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 ahí está, pero muy bien, ahí tenemos, venga y muestre, venga y muestre compañero, venga, venga. ¿Qué juego vamos a hacer ahora? Carrera sortija, después el baile en la silla, después seguimos por carrera embosado, lanzamiento del huevo, la doma al burro y la cinchada. Una cantidad de juegos. Sí, tenemos para todas las tardes. ¿Y los chicos que ya se están anotando, las familias participan? Sí, también, van a participar todos. Dicen muchos que esta es la parte más linda de la fiesta. Esperemos que sea así. Lo que es importante es que la gente se divierta. ¿Muchos juegos? Muchísimos, sí, sí, como todos los años siempre, qué sé yo, se van haciendo cosas nuevas, pero bueno, el tema es, digamos que la gente pase bien una tarde en familia, con amigos y puedan divertirse sanamente. Hay juegos para los chicos, para los grandes, para todas las edades. Exacto, hay para los chicos. Primero siempre arrancamos con los más grandes para dar explicaciones de cómo es el juego y después sí, ya involucramos a los chicos para que ellos también quieran participar en todos los juegos. ¿Hace cuántos años estás animando los juegos de la fiesta del agricultor? Más de 20, más de 20 años hace que estoy animando esto. Casi la mitad de años que tiene la fiesta, ¿no? Exactamente, sí, sí, la verdad que son muchos años, pero bueno, siempre con ganas, con gusto y se hace porque se pasa bien, digamos. Y ahora los acabás de enloquecer a los chicos, contanos lo que están haciendo. Y ahora los vamos a pasear un rato en burro a los chicos para que ellos puedan también divertirse. Está el cuero, el famoso cuero. El famoso cuero, es muy sano y bueno, entonces ellos la pasan bien. Siempre hay que buscar un animal tranquilo, dócil, porque si no, no se puede. Pero sí, eso es lo importante, que pasen bien en familia y bien, sin accidentes, sin nada. La gente aplaudió mucho los juegos también, ¿no? Es como que genera alegría, contagia esto de poder participar, como vos decís, sanamente sin pensar en que es una competencia. Exacto, sí, sí, yo creo que justamente, yo lo que recalco siempre es eso, que no es competencia. Que no vengan a competir porque el hecho es pasarla bien, nada más. Digamos, no competir porque si no se mezclan las cosas. Entonces, quiero que vengan, la pasen bien, que no haya accidentes y que bueno, hay que se diviertan, como ahora se están divirtiendo los chicos con el cuero. Creo que es casi única esta fiesta, como siempre, entrada libre, gratuita y bueno. Y para toda la familia, que eso es lo más importante, que involucre a toda la familia, tanto de los que trabajan acá, como de los que vienen a pasarla bien, sin costos, se buscan costos lo mínimo posible para poder mantenerla a la fiesta, nada más, pero siempre pasándola bien. ¿Disfrutando de la fiesta del agricultor, Gladys? Así es, Carolina, todos los años venimos nosotras. Para la hora del mate, a disfrutar los juegos. Para la hora del mate, a disfrutar los juegos y bueno, aquí estamos. ¿Qué te parece la fiesta? Me encanta, me encanta. Y vos, como docente jubilada, esta fiesta se realiza en una escuela rural, me parece que también tiene una significación muy importante, ¿no? Y la significación es que soy alumna y maestra, fui alumna y maestra de esta escuela. ¡Qué lindo! Sí. Así que estuviste en las aulas, trabajando y aprendiendo. Sí, 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 no, hermoso todo. Trabaja muchísimo la escuela y la parroquia también. Sí, sí, recuerdos muy lindos, muy gratos todos. Y nos educamos todos acá y educamos a nuestros hijos y así va pasando de generación en generación. Muy lindo. Así que pasan los años y vuelven. Sí, 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 todos los años venimos, todos los años. A disfrutar. A disfrutar y a encontrarnos con los padres, con los alumnos. Mira, los alumnos, los que me conocen, yo a ellos no los conozco, ¿viste? Porque desde chiquitos, desde primer grado, que son grandes, vos ya perdés, ¿viste? Pero no, todos son muy atentos, vienen, me saludan. ¿La primera vez que vienes o siempre? Sí, siempre vengo, siempre vengo todos los años. ¿Es de acá de la zona? No es para nada. ¿Así que le gusta la fiesta de la agricultura? Sí, sí, sí. ¿Y de la fiesta de todo lo que hay, qué es lo que más le atrae? Y bueno, los fueguitos acá. Los fueguitos. Sí. Y déjame rescatar algo ya que estoy. Cuando hoy llamaron que habían perdido un celular y yo me toqué hace una hora y media que había salido. Y fui a mi mesa y estaba el celular. Y eso es algo bueno de rescatar. ¿Por qué? Porque sabemos que la gente que viene acá no es de llevarse nada. Así que es muy bueno y ojalá podamos seguir encontrándonos siempre. Contanos, amasando las tortas fritas, la cola llega a la esquina. Sí, la cola es larga toda la tarde, digamos. Así que tenemos para rato todavía. Y lo bueno es que acá colaboran los padres, vecinos. Sí, todos los padres, vecinos y toda la familia. Papá, mamá, hijos, todo. ¿Qué es lo que más te gusta de la fiesta del agricultor? Es como el encuentro de toda la gente, digamos. Es lindo, ves vecinos, conocidos, amigos. Toda la gente se encuentra acá, digamos. ¿Contás las tortas fritas? No, se hace. No, se hace, sí, se hace. Y se disfruta, ¿no? Sí, 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 sí. Se disfruta trabajando, la verdad, sí. El secreto de la torta frita, porque vemos que hay dos bolsas de 50 kilos de harina hecha masa. Ahora hay que hacer los bollitos. ¿Lo pesan? ¿Cómo lo calculan? No, más o menos lo hacemos todos. A mano, manual. Exactamente todos a manual y que salgan más o menos todos parejos, para que las tortas salgan más o menos iguales. ¿Cómo le gusta a la gente la torta frita? Sí, mira, hace rato que está la cola y salen las tortas y no se termina. ¡Gloria, rocita, rocita! ¡Bien, bien! Escucha, qué lindo me hizo bailar Bailando este gato la quiero enredar Cuando me le abrimos se empieza a alejar Como así donde cojera me empieza a tocar Con el taco de sus botas le llevaré con paz Implementos Agrícolas a Belgrinovero Representantes Sembradoras Monumental Espinillo Norte, Ruta 18, kilómetro 26 y medio Oro Verde Inmobiliaria Reserve su alquiler con anticipación Los pagos por Cajeros Link Consulte Oro Verde Inmobiliaria Los Gacarandais 302 Oro Verde Teléfono 343 4975 346 Dacer Agro Sociedad Anónima Ruta 10 y 32 María Grande, Entre Ríos Teléfono 0343 494 7055 CUNCI Máquinas Agrícolas Más de 20 años en el mercado entrerriano Contamos con servicio técnico en toda la provincia Ruta 18, kilómetro 27 Espinillo, Entre Ríos Teléfono 0343 42600 VENTAS 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 ARROBA CUNCI CUNCI PUNTO COM PUNTO AR CUNCI